Bueno, sorprendido que efectivamente el gobierno de Martín Vizcarra parece que no ha aprendido nada de los conflictos socioambientales que hay en el Perú, ¿no? Si se le entrega la licencia de construcción y se envían cientos de policías al Valle, si se ocupa policialmente el Valle, ¿qué condiciones hay para el diálogo? O sea, te pego, te golpeo, le doy permiso a quien te golpea, a quien además tiene un historial negro en toda la región sur, como es Sáuder. Pues en el 2011 hubo una consulta ciudadana en el Valle del Tambo y dijeron que no. En el 2004 hubieron conflictos allá y en realidad la imposición y los abusos de Sáuder y del gobierno central en el Valle del Tambo han causado ocho muertos a lo largo de estos once años. Entonces, en esas condiciones, entregar la licencia de construcción implica que este es un gobierno que no ha aprendido nada. Los conflictos sociales no tienen ni idea de lo que ha hecho, ¿no? Y en ese sentido, como lo hemos señalado claramente ayer, esta licencia de construcción ya nació muerta, ¿no?